Se acercan las fiestas patrias y este año son XL, varios días para disfrutar de los sabores de la típica comida dieciochera, esa que tiene hartas calorías. Total, la dieta se inicia el lunes siguiente, pero lamentablemente pasan y pasan los días lunes y nunca se empieza. Llega el verano y hay que despedir los llamados rollitos y la oferta en internet es amplia, más aún cuando existen productos presentados por influencers en las redes sociales y a un solo clic se pueden adquirir sin receta médica ni tampoco asesoramiento profesional de salud. Roxana Ureta, química farmacéutica y bioquímica, indica que el riesgo es muy alto. Aunque existan testimonios, no todos los organismos son iguales y no todos los consumidores están libres de algunas enfermedades crónicas. Cualquier producto, ya sea suplemento alimenticio o fármaco que se ha comprado fuera de la farmacia, estamos hablando que es una venta ilegal. Entonces cualquier producto que compremos a través de internet a un influencer o cualquier otra persona que no tenga una resolución sanitaria o un permiso legal para poder vender este tipo de fármaco, estamos incurriendo en un acto que es ilegal. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo saber la procedencia de esos productos. O sea, efectivamente cualquier persona nos puede decir que nos vende por internet un producto pero no tenemos respaldo de cómo saber si efectivamente dice tener lo que la etiqueta, por ejemplo, indica. Segundo, no hay una fiscalización con respecto a, por ejemplo, si las cantidades que tienen esos productos naturales están o no dentro de las normas que son beneficios para la salud. Por ejemplo, la otra vez apareció que había unos productos que tenían una alta concentración de cafeína y la cafeína tiene cierto rango de utilización porque si no después tenemos muchos efectos adversos. La mayoría de las clientas consumidoras y consultantes de productos para adelgazar son mujeres, según la experiencia de Roxana y explica que existen varios tipos de medicamentos, unos totalmente de origen natural, otros con componentes químicos bajo receta médica y otros de carácter psicotrópicos que son con receta cheque, sumado a los con receta magistral. La gente que llega sin receta está más orientada a productos naturales, hablamos como de quemadores de grasa, fibra, típico mezclas de espirulina que son como naturales, vinagre de manzana, que son productos de carácter más como suplementos alimentarios, fibra también mucho sin receta. Pero por otro lado tenemos pacientes que vienen con su prescripción, productos como psicotrópicos, como son las Fentermina, que son necesitan sí o sí la receta cheque para poder bajar de peso porque esos tienen la categoría de anorexigénicos. Y hay otros productos más nuevos que son los inhibidores del DPP4, que son unos inyectables, que es el Ocempic, que todo el mundo de repente habla en las noticias, que también la gente llega simplemente a preguntar. La obesidad es una de las enfermedades más comunes en Chile, que afectan desde los menores de edad hasta personas mayores. Cerca del 75% de la población tiene sobrepeso, un registro antes de la pandemia. Aún falta conocer un nuevo informe para identificar el real porcentaje que según el médico especialista en tratamiento de obesidad, Antonio Abud, puede estar en el 80%. Para el profesional es importante alimentar las células y no las emociones. Para tener un peso recomendable se debe llegar a la o las causas de la obesidad, y eso no solo con medicamentos que a futuro no tienen los resultados esperados, sobre todo los vendidos en plataformas virtuales, las que suman las redes sociales. Voy a ser bien honesto y bien directo, nada de eso es cierto. Te puedo decir que remedios milagrosos es una promesa mentirosa, falsa y que puede incluso tener consecuencias. Por lo tanto, aunque lo diga el influencer más influencer, este asunto no es de redes sociales, esto es medicina y ciencia pura. Los medicamentos tienen un objetivo primordial, es bajarte el apetito para permitirte hacer una restricción de alimentación. El doctor Abud indica que culturalmente todo gira en torno a la comida, y que los hábitos son un factor muy importante para el control de peso. Si bien es cierto, el metabolismo es más lento a medida que avanzan los años. No hay límites para adquirir nuevas rutinas que promuevan una alimentación saludable y no industrializada. Si todo el mundo está comiendo a manos llenas y engordando a manos llenas, entonces hay algo que estamos haciendo mal en lo social. Nuestros ritos, nuestras costumbres, nuestras formas de celebrar, etc. Necesitamos hacer ni siquiera un cambio de alimentación o de hábitos, verdaderamente un cambio de vida, mucho más saludable, donde no haya margen para los excesos, donde hayan conocimientos de nutrición saludable, donde haya actividad física, donde las personas no recurran al azúcar como un calmante, como si fuera floxetina o fuera diazepam. No, la comida es para alimentar nuestras células, no nuestras emociones. El auge de las pantallas con series en diversas plataformas y videojuegos ha fomentado el sedentarismo, un factor determinante en el aumento de la obesidad, lo que contribuye a la falta de actividad física en la sociedad moderna. La enfermedad metabólica que representa la obesidad altera el funcionamiento del organismo, afectando los receptores de insulina y generando un círculo vicioso de aumento de apetito y peso que requiere un enfoque multidisciplinario para su tratamiento.